Miguelo la tocó a un lado, Aliendro abrió, se viene Casco, Solari, golazo. Golazo, de River, Pablito clavó un tirito, que tirito clavó Pablito. Y entonces, atención que va el disparo. Gol. Gol, Nahuel, gol. Para cubrir más su palo derecho, va el facha, va el facha, va el facha, va el facha. Gol. Gol. Cabrera y ahora Alan, Rodríguez, 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 no pudo rematar Rodríguez, le queda a Cabrera. Cabrera para Ábalo, golazo. Gol. Gol. Va Piovi, va Carbonero, va Piovi, Piovi. Y gol. Gol. Coronel. La hizo bien Coronel, Coronel va, toca Coronel, Acosta para Coronel, Coronel, golazo. Gol. Gol. Largo para Pereira, la bajó de cabeza, saca Prieto, la capturó Farioli, centro de media vuelta al área, pecho de Maciel. Gol. Gol. Del Ferroviario. Que va Pallero, ahí va Pallero, golazo. Gol. Gol. Con ese golpe de cabeza que será de todas maneras de Gudiño, ves como recupera enseguida. Más allá de la distribución, Aníbal Moreno, roja, golazo, 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 golazo. Gol. 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 Va nomás el envío afuera. Pereira, Pereira para dar la larga. Gol. 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 Golazo. Golazo. De gimnasia, el escano, el zurdo. Magistra. El equipo de Gandolfi, la tiene Baloges, domina Baloges, Michael Santos, uy que buena de Michael Santos, tiroooool. Gol. 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 Oltiz que se viene para Campas, puede ser buena, Pica Rodríguez. Campas, golazo. ¡Gooooool! Gooooool. Metien largo, graba Sosa, le queda a Garro. Garro, les pega Narca, ¡gooooool! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Garros, señoras y señores! Minuto 29 de este segundo tiempo Sale Felipe Sánchez Le regaló, cortó Abrego Se viene para pegarle, está Digo Allende ¡Qué golazo! ¡Gol! Va Cabrera, se cierra Ortega Sigue Cabrera Cabrera, pelota buena para Ordóñez Centro de Ordóñez Prato, 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 Prato Cantalo, 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 Cantalo ¡Gol! Insiste ahí Romero Se adelanta Sosa Buena pelota, metido para Escacíbar ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Benjamín! ¡Gol! ¡Gol! Desde La Plata En un tercer partido jugado en Lima Juegan bien para que venga el centro al área La quiere Ubita, Ubita a la frena Le pega Ubita ¡Golazo! ¡Gol! Acá está Gabriel Díaz Quiroga Quiroga al arco ¡Qué golazo de Quiroga! ¡Gol! ¡Gol! De Sarmiento que lo liquida Quiroga otra vez En 38 El toque para Florentín Apertura por Ortega 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 Escapa por afuera Al centro viene ¡Gol! 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 Venía con el título De la Cruz Sí, de la Cruz Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! ¡Gol! Con correr Castro la pone a la área Martínez a pelearla La saca Díaz Y se da pelota A disputar en Trinza Urralde Y Quiroga que le bajó de frente El remate ¡Gol! 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 ¡Golazo de Díaz! ¡Gol! Dice en línea Buscando la salida Intenta Sosa Sánchez Atención No podía Boggio Buena maniobra Buena personal Atención Ahí va Sosa Vale Tiró a colocar ¡Gol! 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 ¡Goloso! De estudiantes De estudiantes de la plata Benjamín Va Tigre Va Ahora con Molina Se cierra Badalón Y pelota para Menos ¡Gol! 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 ¡Goloso de Tigre! Lo hizo Benossi A los 45 minutos Del primer tiempo ¡Goloso de Tigre!